Fue un levantar normal, como cualquier día, porque ya había conflictos entre bandas, entonces muchos habían ido, y los niños jugando, mi esposo sentado viendo televisión. ¡Suscríbete al canal! Es algo difícil, muy duro, muy duro para ambos, aunque en cambio la niña, ella llora, pero muy poquito expresa lo que siente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!